conversando el tema del emprendimiento familiar específico de la economista Mariela Matas que se llama ABC Familia hemos conversado a lo largo de esta tarde de los beneficios que realmente tiene el programa como el de Mariela en las familias ahora bien en cuanto al tema gerencial, empresarial has tenido ya la experiencia de trabajar con empresas este tipo de seminarios, este tipo de conceptos y nos preguntamos, es la pregunta que se puede hacer cualquier emprendedor, cualquier empresario bueno, está muy bien para mi familia pero que beneficios puede obtener la empresa que adopte este tipo de conceptos desde el punto de vista gerencial en la aplicación diaria en la empresa, en la compañía puede haber un efecto multiplicador de la productividad un efecto multiplicador de las relaciones humanas de una mayor efectividad aumenta la productividad la empresa socialmente va a ser mejor vista bueno, yo creo que te has adelantado ya todas las respuestas que yo podía dar fíjate, en la medida en que alguien te ayude a ti a ser una mejor persona y te resuelva, te apoye en entender una necesidad natural de un ser humano que es atender a sus hijos yo estoy segura que eso genera una inmediata fidelidad del empleado hacia su empresa porque es a través de la empresa que está pues haciendo la inversión de formarte mejor de educarte mejor de saber llevar un rol que nos toca como papás ser empleado y a la vez ser padre, familia para mi eso es inmediato el respeto del empleado inmediato el reconocimiento de la comunidad porque todo esto se va inclusive transfiriendo la idea es que la empresa y su entorno se preparen hacia una misma hacia una misma idea ser reconocidos como empresa familiarmente responsables eso para mi ha sido el gran el constatar el agradecimiento de la gente del empleado en que si se me entiende como papá si me están ayudando en un tema pendiente que tiene toda familia y también que tienen pendiente muchas empresas que tienen pendiente muchas empresas tú sabes que la ley ampara muchísimo la familia pero sobre todo la maternidad y ahorita hay leyes lo cual está muy bien lo cual estamos lo que felicitamos ¿qué pasa? pero en la vida familiar la maternidad no solo es la primera etapa y más sencilla siguen muchas etapas y ahí quizás las empresas no acompañan al trabajador y ahí quizás y lo que estamos constatando es que no se acompaña al empleado o sea si se nos apoya en la maternidad pero en el resto las etapas que para mí son las más importantes Rafael las más importantes de 0 a 6 años se marcan las bases de lo que va a ser ese ser humano y hay que reconocer que no hay tarea más importante en la vida que tener en las manos la responsabilidad de formar a otros y ese es volver a mi rol de papá cuando la empresa me apoya en eso y se da cuenta que además de ser un ente productor ejecutor de tareas generador de recursos también soy un formador de familia eso no cabe duda que es inequívocamente una mayor fidelidad y apoyo a su propia empresa eso no cabe duda que tiene que mejorar todos los índices de bienestar personal social familiar dentro de la empresa y la productividad de la empresa es obviamente y no piensa que ese efecto de estos conocimientos que tu empresa imparte también pueden ayudar específicamente del mundo gerencial es decir las relaciones dentro de la empresa entre gerentes gerentes con sus subordinados gerentes con sus superiores inclusive el trato a los clientes que a veces uno siente que es eficiente en muchas empresas este tipo de conceptos no puede ayudar inclusive en ese tema de calidad de servicio de armonía gerencial de mayor productividad de empresas lo que llaman los especialistas esas marcas llaman love marks las marcas que las consumidores aman en efecto yo creo que una de las cosas que mejor reparte es el amor entonces un proyecto como este es muy interesante para los empresarios mira en la medida en que un empleado que tiene una jornada de trabajo difícil que tiene pues dificultad inclusive de traslado porque vamos a estar claro llegar a un sitio de trabajo hoy en día con el tráfico va generando una suerte pues de dificultad emocional pero que tú descubras y que tú te sientas respaldado por la empresa en ese tema fundamental que te dan el corazón que es tu familia yo no o sea no cabe duda que eso tiene que mover todas las relaciones interpersonales dentro de la empresa entre la gerencia cabe no hay que desconocer que hay relaciones gerenciales muy hostiles en la medida en que nosotros empezamos a sacar eso que nos beneficia hacer mucho más humana la empresa hacer una empresa más flexible y atender a la familia como parte de ser empresa de ser un ente que está vinculado a la vida social de una sociedad yo estoy segura que eso genera beneficios inmediatos en las relaciones que se generan gerenciales dentro de la empresa y efectivamente creo que cada vez más se ganan más espacios hacia estas ideas hay tendencias mundiales que lo reafirman es decir las empresas que se aplanan las empresas que se ocupan más de los recursos humanos de verdad y en serio no solamente en el discurso sino en las acciones son las empresas que mundialmente son más productivas hay casos que son evidentes Google correcto Facebook o sea otros los cambios gerenciales son evidentemente diferentes y actúan diferentes aquellas empresas tradicionales con esquemas cerrados y rígidos si se habla de la empresa flexible y es la empresa que entienda que una persona es además de un empleado con unas labores específicas y unas necesidades y metas específicas es un ser humano que tiene una vida familiar y eso ha hecho un cambio una revolución en el mundo y hacia allá va la sociedad y yo confío pues por supuesto que nuestro empresariado local venezolano que estoy seguro y hay empresas que esto lo quieren adoptar como una bandera apoyen mucho estos emprendimientos sociales que en el momento social que vivimos es más necesario que nunca vamos a continuar compartiendo familiarmente estos conceptos luego de la siguiente